Música Hay muchísimas formas de conceptualizar al feminismo o a los feminismos como movimiento social y político que busca cambiar lo establecido y también una mirada social distinta para ver el mundo Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas Música Para este nuevo episodio conversamos con Ana Hernández comunicadora social, periodista, militante peronista y actualmente directora de comunicación ciudadana de la Municipalidad de Concepción del Uruguay Bueno Ana, en primer lugar, ¿cómo definirías vos con tus palabras lo que es el feminismo? Uff, y... Definir con palabras el feminismo es, creo, desde lo conceptual nos iríamos a cuestiones muy abstractas Pero algo que parece muy vigente y muy actual porque se ha llevado a cabo una nueva ola en realidad nos remite a mucho tiempo atrás Yo creo que es un movimiento fundamentalmente y no diría que es el feminismo sino de los feminismos como todas esas manifestaciones y los movimientos que deseamos que sean populares Yo creo que en esta quinta ola mundial y cuarta ola en la Argentina todavía no sé si se ha popularizado el movimiento de los feminismos Ojalá así sea, porque me parece que sí es un movimiento y una oleada que trata de ser revolucionaria por más que suene... como que se vende esa palabra muy... de manera radical, digamos suena radical y nos hacen creer que es muy radicalizado decir que es revolucionario y me parece fundamental enfatizar en que sí, que es un movimiento revolucionario que no... que también a veces el mercado vende que solamente se ocupa de las mujeres yo creo que no, yo creo que el movimiento de los feminismos lo que hace es pensar en el sujeto social postergado que es transversal que se preocupa por las mujeres, por las femineidades y por todo aquel sujeto que está sometido ¿Por qué? Porque cuestiona el sistema vigente cuestiona el modo de producción, cuestiona al capitalismo mismo cuestiona al neoliberalismo y viene a proponer una nueva óptica, un nuevo paradigma una nueva manera de vincularnos, de relacionarnos una nueva manera de amar y yo creo que el amor es revolucionario entonces no puedo decir que el movimiento de los feminismos no lo sea, digamos, todo lo contrario es un movimiento revolucionario del amor En este... justamente en este contexto y particularmente lo que es para el movimiento feminista en la Argentina ¿Cómo definirías lo que es Ni Una Menos? Bueno, creo que el Ni Una Menos fue una manifestación que en su momento... por eso todas las lecturas las tenemos que hacer en sincronía pero en diacronía también El movimiento en el 2015 se podía ver como una manifestación que en la primera semana se lo leyó como... como de protesta en contra de una en su momento presidenta luego se comprendió por eso está bueno también que podamos hacer lecturas diacrónicas también entendemos nosotras las feministas que nada empieza con nosotras y nada termina con nosotras por lo tanto somos el resultado de algo del devenir de la historia que no es lineal por supuesto pero el 2015 marca la cuarta oleada si se quiere hace cinco años del comienzo de algo del comienzo de todo lo que vinimos haciendo las mujeres, las feminidades autopercibidas y todo aquel sujeto social que se sintió identificado o empatizó con lo que nosotras queremos en ese movimiento que es espontáneo que es transversal que suena un poco no tan doctrinario en el aspecto de que esto si nos cuesta tanto definirlo con una sola palabra es porque no es orgánico no es un lema solo y el nuna meno es el punto inicial digamos es el grito de decir basta no queremos más que ejerzan el poder sobre nosotras y que determine quien vive y quien no como nos matan fue en realidad queriendo destacar los femicidios lo que después terminamos diciendo que son femicidios porque también modificamos hasta el lenguaje ese es el poder real digamos que tiene que ver con poder ir cambiando incluso el vocabulario y los conceptos de las cosas empezamos a poner nombres a cosas y a cuestiones que antes no sucedían eso me parece que es bisagra el nuna meno fue una bisagra para marcar el comienzo de la cuarta oleada feminista en la Argentina en lo que tiene que ver con la militancia militancia política ya sea partidos, sindicatos en organizaciones en general ¿cómo ha sido el espacio de las mujeres dentro de los espacios de militancia? yo creo que hay como una diversidad en el cual también esta oleada y esta etapa feminista vino a inaugurar otra forma de militar y viene a cuestionar las formas de hacer política entonces en eso hay como un arco iris a su vez sucedió que esas mujeres feministas que se subieron a esa ola empezaron a socavar las estructuras de esas estructuras ya viejas y para mi vetustas que son el armado de los partidos políticos y no es un invento mío sino que hay teóricos politólogos que hablan sobre la crisis de los partidos políticos entonces esos partidos políticos o se renuevan o mueren digamos no en manos del feminismo sino porque si no saben dar respuesta si la forma de organicidad no empieza a romper con el verticalismo está visto que estamos en una nueva era en un nuevo paradigma entonces esas mismas mujeres que militaban en el feminismo que militan en el feminismo empiezan a entrar como dice Michel Foucault encontrando esos interticios yo siempre me imagino como una pared donde todo no encaja perfectamente siempre quedan como interticios donde se puede meter el agua bueno eso fue lo que fuimos haciendo las mujeres con el feminismo y las estructuras y las organizaciones que no solamente tienen que ver con los partidos políticos tienen que ver con los sindicatos tienen que ver con los clubes que esa es una pata que todavía nos queda muy abajo creo que si se están reversionando los partidos de a poco los sindicatos están comenzando a comprender y los clubes todavía creo que tiene que ver con el cambio en la vida privada de la mujer para poder transformar los clubes por ejemplo ¿por qué? porque siempre fuimos relegadas o nos gusta ir y atender la cantina o estar atendiendo la entrada la entrada contabilizando o pensando en quien se lleva a lavar los uniformes entonces cuando cambien nuestra entera nuestra vida privada tal vez los clubes comiencen un poco también a cambiar que es la pata que todavía está como más relegada al cambio creo que sí esa es la vinculación que hago digamos con la vida política y la militancia que no es fácil es muy compleja sobre todo estar en una estructura donde la forma de organización es la que la preexistente digamos o la hegemónica o la establecida y toda mujer que entra concibiéndose feminista y lo hizo carne y tiene una nueva una nueva mirada y unas nuevas prácticas cuesta cuesta mucho digamos sobre todo por nuestras propias características que yo creo que la mujer le aporta a la política que es la pasión que a veces suma y a veces no porque esa misma pasión hace que seamos un poco más espontáneas más impulsiva pero también la hace más sincera realmente entonces bueno no sé si el estado de cosas está preparado para eso pero de a poco bueno es lo que nos toca a quienes nada tomamos esa bandera y en algunas circunstancias y en algunos aspectos vas haciendo punta sucede eso digamos y bueno bueno en Entre Ríos en 2020 logramos la ley de paridad integral para toda la provincia esto que nos va a permitir de ahora en adelante yo creo que hay que hacer una diferencia en que nosotros tenemos una legislación que ahora nos ampara no estoy tan segura que en términos prácticos ya nos permita cosas creo que todavía por lo mismo que ya decíamos con anterioridad creo que si nos van a dar los lugares nos van a dar los lugares para las listas porque así corresponde y así dice la legislación para las listas en los sindicatos en los directorios en las organizaciones sociales y civiles pero lo dice la letra ahora falta el otro paso que es poder llevarla a cabo en términos pragmáticos y que no se siga dirigiendo con el dedo a quienes van a ser nuestras representantes en esos distintos espacios digamos me parece que ahí va a quedar en el movimiento de los feminismos poder politizarnos sin tenerle miedo a la palabra y sin necesidad de que siempre sea de manera partidaria para poder nosotras ser verdaderas sujetas autónomas en la práctica porque en la jerga y sobre todo puede molestar lo que digo pero nosotros tenemos a una ciudad por ejemplo Concepción del Uruguay inclusive para nada por nuestra historia por nuestros próceres que es bastante caudillista digamos sabemos que el norte es caudillista y a veces a nosotros nos gusta pensarnos como muy cerca de Buenos Aires y como que somos súper progresistas pero yo creo que en la práctica somos sumamente caudillista de hecho acá no existen cuando nombramos y nos identificamos no nos identificamos con proyectos políticos no identificamos con apellidos de personas vos quien sos a quien perteneces a que ismo sos ista ismo y no hablamos de un proyecto o de un programa político hablamos de apellidos de personas que se supone que son los que determinan quien es un intendente a quien cierran para acompañar de gobernador dicen inclusive ahora que la lista para el senado y para la cámara de diputados ya está cerrada y ni vos ni yo estamos conociendo los nombres entonces eso se cierra se sigue cerrando en una mesa de varones en una peña de viernes o en un almuerzo de fideos con tuco y las fotos las mandan por whatsapp ¿entendés? entonces bueno eso no va a cambiar en forma pronta digamos bueno todavía nos queda un largo camino si nos ampara una legislación que es un triunfo nuestro digamos y multipartidario y multisectorial y eso es bien nuestro no es que nadie nos cedió nada como a lo largo de la historia siempre nos sucedió es un logro nuestro y hay que empezar así como hace el marketing político a enumerarlo que es nuestro no es que alguien nos cedió algo es un logro histórico digamos y es nuestro ¿qué significa comunicar con una perspectiva de género? y está todo vinculado digamos yo también pienso desde el lugar a veces que me toca también en la dirección como directora de comunicación en un municipio que hay que estar muy atento también lo que sucede en la sociedad porque capaz que vos estás en un lugar de gestión y no te costaría nada tomar la decisión de comunicar con perspectiva de género yo prefiero en esta instancia en la que está la sociedad propiciar la feminización del lenguaje donde los los se convierten en los y las e ir acompañando ese proceso y no capaz salir con el inclusivo y muchísimas cosas que sí lo merecen y que sí estaría buenísimo pero bueno en el transitar voy aprendiendo que no necesariamente la política es ideología digamos más bien es una mezcla de cosas que sin olvidar el horizonte ni abandonar tus ideas tus propósitos hay alguien que dijo para poder acompañar y conducir no podemos ir cinco pasos adelante de la sociedad es apenas uno y sin demasiada distancia porque si no terminamos por más que creamos en ese programa político terminamos siendo unos incomprendidos y ahí nos frustramos y ahí abandonamos entonces es como nada vas aprendiendo que es todo como más lento más en proceso si ya me parece muchísimo de los o de los vecinos empezar a hablar de los y las ya es muchísimo digamos por eso por eso sí me parece muy importante pero no sé si ya eso se va a establecer como como norma todo de la mano de los cambios culturales y el tiempo que conllevan digamos todo de la mano de sí es es colectivo ponerse los anteojos violetas cuestionar lo que parecía incuestionable el feminismo no sólo busca generar cambios a nivel social sino también transforma en lo individual a quienes deciden sumarse a la lucha soy clara chauvin y nos reencontraremos en el próximo episodio de colectivas en el próximo episodio de colectivo